Que alguien me explique, que alguien me explique por qué tanta diferencia entre uno y otro en el fútbol mexicano. Amigos de Medio Tiempo, me da mucho gusto saludarles este domingo. Un domingo con muchísima actividad, ya lo estaremos analizando. El América ganó su primer partido del torneo. ¿Y de qué manera? Con triplete de Henry Martín y además el delantero de la selección puso dos asistencias. Le hizo seis, seis goles a un vergonzoso Mazatlán. Me parece que Gabriel Caballero y El Chaco, dos personas a las que estimo y admiro muchísimo desde hace años, ayer mismo tendrían que haber presentado su renuncia. ¿Para qué sirvió? ¿Para qué? Salirse de Morelia, que era una plaza muy interesante, para ir a Mazatlán con un equipo con el que no pasa absolutamente nada. Un equipo que no trasciende. Un equipo que no le interesa a nadie. El América, muy superior, jugando bien, con un Diego Valdés que elevó su nivel con respecto a las primeras fechas en donde fue criticado. Incluso la semana pasada en el empate ante el Puebla, cuando Salido de Cambio fue abuchado. Este hombre, Diego Valdés, con grandísimas condiciones, puede lucir en este tipo de partidos. Lo quiero ver en partidos de verdad, en partidos complicados. El América da un golpe y anuncia que está vivo en el torneo y que va a luchar contra los de Monterrey y otros equipos por ganar el título del fútbol mexicano. Un tranquilo y sereno Fernando Ortiz da una rueda de prensa muy educada al finalizar el encuentro en donde analiza la gran diferencia que hay hoy en día entre el América y el Mazatlán. Por otro lado, ganaron las Chivas. El Guadalajara, no sé si han revisado su calendario, en las primeras cuatro fechas del torneo tuvo tres visitas y no perdió ninguno. Ninguno de los partidos lo perdió el Guadalajara jugando de visitante. Ayer ganó Juárez, otro equipo en donde me parece que el tiempo se le está agotando a Hernán Cristante, otro al que quiero y admiro muchísimo, pero que no ha hecho absolutamente nada. No ha trascendido. Y miren que Juárez, a diferencia de Mazatlán, sí ha invertido mucho dinero para tener un equipo competitivo, pero con Juárez tampoco pasa nada. Y los Tigres, el equipo del Universitario de Nuevo León con Diego Coca, no pudieron contra el San Luis, empataron a cero goles. Por cierto, en Monterrey ya está Diego Lainez. ¿A qué viene? Nada. A seguirnos demostrando que el futbolista mexicano, como Lainez y como otros más, no está preparado todavía para dar el brinco a las ligas europeas. Lainez fracasó en el viejo continente y ahora tendrá que ganarse un puesto en Tigres. Espero que no se pase toda la temporada sentado en la banca al lado de Córdoba. Así nuestro fútbol, que alguien me explique, que alguien me explique por qué tanta diferencia entre uno y otro en el fútbol mexicano y que alguien me explique por qué jugadores como Lainez, como Aceves, como Flores, no pueden con el fútbol europeo y tienen que volver a casa. Eso sí, ganando muchos, pero muchos millones de dólares. Amigos de Mediatiempo, soy André Marín. Que alguien me explique. Un fuerte abrazo y platicamos mañana.